Llegó el burro más romántico de Panamá Por eso soy amante de las baladas románticas Aunque no lo parezca, mi corazoncito es de cristal Mi vida eres tú Amo la música Y mi canción favorita es de un panameño Omar Alfano Ustedes saben que lo mío es el metal Pero también soy un gran fanático del pop Y sobre todo del rey Michael Jackson Otra cosa, me gusta todo lo relacionado a los juegos mentales Creo que soy como un Avenger Por ser un gran defensor de los justos Ya estoy dando muchas pistas Es mejor que empiece el show Me suena un pitico aquí en el costado Me suena un brillito aquí en el costado Mis maripositas que vuelan de lado Mis maripositas que vuelan de lado De esta pinta rosa Enamorado A radio no vuela Protagonizado Como si cumplido Mi vida flechado Mis maripositas que vuelan de lado Oye Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele Aquele, aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito A la boquita niña Que bien Ay, mi vida, el tiempo ya El burro Y la coquillita está buen pelado Y la coquillita Ella sube y baja Por el mismo lado Ella sube por el mismo lado De esta pinta rosa Enamorado A radio no vuela Protagonizado Como si cumplido Mis maripositas Mis maripositas que vuelan de lado Oye Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele Aquele, aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito A la boquita niña Aquele Aquele Aquele, aquele Aquele, aquele Aquele Tato pinta rosa Enamorado A radio no vuela Enamorado Como si cumplido Enamorado Mis maripositas Mis maripositas Mis maripositas Mis maripositas Y una coquillita Aquele 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 yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele, aquele Aquele, aquele Aquele yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito A la boquita niña Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo ¡No La coquillita de Burro! Es como un gol, Burro ¿Y ahora quién lo levanta, Burro? Yo lo tengo que levantar Venga, Burro ¡Uy Burro! Come muy bien usted Fuerte el aplauso Cosquillita y se tumbó Amanda, un país entero quiere votar ¿Estamos listos? Estamos listos Pablo, es momento de las votaciones Tigo, gracias a la mejor data ilimitada De Panamá Tigo, por supuesto, recuerda que tú Puedes escanear el código QR que va a aparecer en tus pantallas O ingresar a www.lamascaratbn.com Las votaciones arrancan ya Ya, a votar Qué duelos estamos teniendo, qué combates Qué enfrentamientos dificilísimos Señora Desdi, me encanta su vestido Se lo sacó a Águila, dicen por aquí Burro con usted Yo opino que hay que bajarle punto a Burro ¿Por qué? Anda pegándole a los otros competidores Sí, 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 andas listo, andas listo Y me estás manoteando Son cariños, son cariños Descalifíquenlo, descalifíquenlo No, 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 no Ok, Burro Aplauso para Burro, aplauso para Burro Dice que ama la música En tu Instagram, obviamente, vemos cuando te levantas todas las mañanas Tuve tus historias, todo lagañoso Feo ¿Feo? ¿Cómo la veo? Es feo, es feo cuando se levanta Burro es feo Sí, 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 en su Instagram, en su Instagram Y le encanta una balada, le encanta una canción de Yuridia, una canción de Miriam De todas estas, de todas, canciones de espejo Y aparte de eso, dice que en juegos mentales Él tiene un poder de convencimiento O sea, él es un man que cuando habla Persuasivo La gente de una vez y que Voy para allá Yo le creo ¿Quién es? ¿Quién es? Sostengo lo que dije la semana pasada El mismísimo Franklin Robinson Franklin Robinson ¿Será usted, Franklin? Cuidado, ¿eh? Ese no Ese no, dice la gente Un Franklin Robinson con el planto incluido Dice que puede ser Franklin Robinson Pero se lo pusieron allá Carolina de mentiros Oye, yo antes de decir mi opinión Quiero saber, ¿qué tiene al frente de los muslos? Esos no son tus músculos, son dos pelotitas No, lo que pasa es que él es corredor, Carolina Pero está como desviado, esos músculos Está como uno arriba del otro Están hipertrofiados de mucho trabajo Él es burro culturista ¿Burro culturista? Es burro culturista Claro Si miren lo que son esos cuadros Están tan grandes que le llegan como a la rótula de arriba Hasta el pectoral Estaba confundida Burro, voy a ir directo contigo Te gustan los juegos mentales Y precisamente porque eres bueno en el tema de los juegos mentales Eres muy bueno con el tema de las cartas Y uno que otro casi no dice Ahí llegó él, cuidado Cuidado con burro Pelé en el ojo Porque es muy bueno contando cartas Para mí, nada más y nada menos burro es Ricardo Jaramillo Ricardo Jaramillo El público que dice El público ¿Es eso o no? El puñeco ¿Será usted? No No, no, no estoy mal No, no está mal No está mal No está mal Puede ser Puede ser Pero 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 Tú hiciste una investigación más profunda Yo hice una investigación más profunda Y aquí me voy a jugar todo el salario ¿Entero? Entero Mira que cosa Como 50 mil barbojas Casa, carro y todo Me voy a jugar en esta puesta La lancha Escuchen Y esa Escuchen esto Escuchen esto Yo iba por las pistas del rock Porque él dijo que él tenía una banda y todo lo demás Pero Pero Me di cuenta Que él no estaba hablando De Océano Porque él lo mencionó La semana pasada Él estaba hablando de una banda que él tenía Que se llamaba Castales y los Salchichas Y es una banda ¿Qué? Sí, se llamaba Castales y los Salchichas Venga, venga Ustedes se van a sorprender Porque él es abogado Y cuando Las pistas rey Llegó y dijo Si yo fuera un dulce Tuviera tres sabores Es porque la familia de él Es de pastelería Y repostería Y él hizo mucho tiempo Repostería Y ahora se lo hace Solamente A los hijos Solamente a los hijos Le hace Exactamente Señoras y señores Agárrense De las manos ¿Quién es? Y yo estoy sorprendido Si eres tú ¿Quién es? Porque puede ser el próximo Presidente de este país No Señoras y señores Ricardo Lombana Ricardo Lombana Ricardo Lombana Se van a sorprender Todos Todos Se van a sorprender Venga Lombana Se van a sorprender Todos Hoy se van a sorprender Ricardo Lombana Ojalá que Lombana Mira No solo Juan Diego Se disfraza Venga acá Con Lombana Cuidado Tanta explicación Y el público Querido K4 A ver que dice ahora Mantengo mi posición No, no Si es Pues un presidente No le digas frencito Mantengo mi posición Mantengo mi posición A todas las veces Que he visto a Burro Porque me identifico Porque también es un fren Ah, él tiene muchos amigos Es como Roberto Carlos Yo lo grababa Ya me conozco el color de la voz Huegos mentales Nos la pasábamos en eso En el estudio también Puro huegos mentales Las cartas Todo eso Y vuelvo y repito No voy a fallar esta vez Mira, miren Vamos a apostar Que no vienen Ni un miércoles más No vienen ni un miércoles más ¿Quién? ¿Quién es? El que está detrás de esa máscara Es Real Fantanin Attack Real Fantanin Attack Eres tu frencito Mira la gente Dice ese es Eres tu frencito Lo que me gusta Es que están muy sincronizados todos De Franklin Robinson A Lombana A Real Fantanin Attack Nos faltó el choliquiti Y hacíamos Cuidado Venga aquí Burro Vamos a hacer el resumen Más disparatado de todos Empecemos Empecemos Señora Desdí Dijo que usted era Franklin Robinson Carolina dijo que era Ricardo Jaramillo Orman Dijo que era Ricardo Lombana Y K4 Que usted era Real Fantanin Attack Nunca lo sabremos Hasta que Burro se vaya Amanda Vamos contigo Vamos a ver Vamos a ver Gracias.